Yeah, baby Brandon, you know, listen Tú me dices y nos vamos pa' la fiesta Tomando, gozando y nadie se queda afuera Llegaron mi gente que baila la noche entera Esta rumba no va a parar porque yo caliento la fiesta Esto es bien sencillo pa' la gente mía Todo el mundo pa' la disco y la noche encendía Con un par de mami, activa en este party Con búscate, kilimari, porque eres pa' your daddy Activo, andamos, la gata prendía De party de noche de día, de party de noche de día Botella pa' arriba, celebra la vida Bailando, tomando en un par de tequila Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' dentro Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' dentro Esto es bien sencillo pa' la gente mía Todo el mundo pa' la disco y la noche encendía Con un par de mami, activa en este party Con búscate, kilimari, porque eres pa' your daddy Con búscate, kilimari, porque eres pa' Bogey Con búscate, kilimari, porque eres pa'o Baby Brandon Miggy Mauro Esto es bien sencillo Aria Boss Repítelo 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 Gracias por ver el video.